Hola, pues a todos vamos a empezar con Persona 5 Hoy, Persona 5 Inesperado Es sábado y hay Persona 5, no me lo puedo creer Pues sí, como generalmente Hay Persona 5, así que eso Eeeh Nada Tenemos que hacer que avance la historia Así que que avance la historia, pero tenemos que ir a una mazmorra Y probablemente Derrotar al emporio De las hamburguesas, de la comida basura Ok, vamos a dormir ¿Qué pasó exactamente lo último ayer? O sea, la semana pasada En el juego Mmmmm Cosas Ah sí, la persecución ridícula, volvió el gato Volvió el gato, bienvenido de nuevo gato Llega justo a tiempo para que he estado Toda la semana sin poder comprar refrescos Y creéis que lo he olvidado, pero no Ah sí, y esta se quedó a dormir en No en mi casa Por primera vez, bueno, casa En el cuartucho Sino en casa de Futaba Así que mira Por lo menos La gente que se quiera acoplarla Podemos a lo mejor Mandar a ella Y a Sojiro Que no ha acogido suficiente gente ya A estas alturas puede poner Una... Un refugio social Y servirles el curry ese tan estupendo Que le gusta Y a lo mejor también un refugio de animales Porque madre mía Porque madre mía Ey ¿Qué está pasando aquí? ¿Has traído a otra chica? Y lo que me... Y lo que nos queda Y lo que nos queda Sojiro Oye Donde fueres Haz lo que vieres Así que yo solamente Sigo tus sabios consejos Sojiro A todo lo que se mueva Efectivamente No te hagas ninguna idea No dejes que te preocupe No te hagas ideas extrañas Vamos No te preocupes por ello O si no el detective también Que eso nos acopla ahora Por amor de Dios Esto es un no parar Por lo menos no se puede quejar De que no traemos a gente Ahora Vienen todos de invitados Aquí no paga nadie Pero oye Es una mejora Con una mejoría Con respecto a como estaban las cosas antes No venía nadie y punto No te preocupes por ello Yo sé lo que me hago Por supuesto que me preocupo Soy tu guardián Tu Thor Legal en este caso Tienes protección Así que encontraste a nuestro gato Incluso te ocupaste de él Lo que no explica Por qué te quedaste a dormir A noche en casa Oh no fue una molestia ni nada Cómo te ocupaste de él En tu casa No pudiste meter al gato Con tu padre Este Súper Estricto Yo soy el que me encargué De ti Sin embargo Qué pasa Pareces feliz Yo soy el que pago con un cuadro ¿Tú qué nos vas a dar? No lo sé Fuka Que sigue llamándose Haru Pero Fuka Aquí hay que pagar Esto Esto no es Esto no es gratis ¿A dónde te crees que? Como eres rica Y piensas que el dinero No tiene valor Pues claro No sabes cuándo hay que pagar Y cuándo no hay que pagar Pero por otra parte Nos puede venir bien Porque a lo mejor No sabe lo que valen las cosas ¿Ves estos Cuatro sandwich Chacos De jamón y queso Eh Y cuidado Y lechuga Y ese café 50.000 yenes Pero por ser tú 100.000 ¿No? Uy espera Creo que he hecho algo más Que es directamente Pasado de ella Ha pasado mucho tiempo Desde que he comido Con tanta gente Asegurte de volver a casa Antes de que se haga demasiado tarde Estoy seguro De que tus padres Están preocupados Podemos poner la excusa Como si es una ciudad grande Que a lo mejor El último tren se fue Y por eso no Pudo volver a casa O algo Aunque está bien Si tampoco quieres ir a casa ¿Sabes? Ya Pero eso va a ser Mucha sospecha ya No Iré a casa Si mis padres sospechan algo Puede que sea más difícil Cambiar su corazón ¿Verdad? Sí ¿Sabes qué? A lo mejor Contactaré con vosotros de nuevo Así que Oh, cierto ¿Podemos intercambiar información de contacto? Si me quieres dar el enlace social ya Sí Si no también No tengo opción Pero bueno Estarás bien por tu cuenta Si lo necesitas puedo ir contigo Ya has superado lo de Anne Sabes que está pillada Pero sabes que pasamos de ella Así que a lo mejor todavía tienes una oportunidad Gato Tú perteneces aquí ¿Verdad Mona-chan? No, llévatelo Si no te preocupes Bueno Bueno, sí Bueno, sí No Vete unos días Una vacaciones, gato No, que las vacaciones que tuvimos fueron bastante deprimentes El asunto Se ha resuelto ¿Serás bienvenido en esta casa? Creo que está hablando por el móvil Odio a la gente que habla por el móvil así Teniéndolo así delante Macho, que parece que se están comiendo una ensaima ¿O está hablando con su hija? ¿Qué estás haciendo con el móvil? ¿Disculpa? No Estarás registrado oficialmente todavía Pero así es como son las cosas con los jóvenes estos días Pero no es así como son las cosas con los jóvenes estos días ¿De qué estáis hablando? ¿Me he perdido una frase de la conversación? El asunto se ha resuelto Serás bienvenida en esta casa No es... ¿Eh? Ve a probar... Ve a probar tu sinceridad con él Puedes hacer eso, ¿verdad? O estaba hablando de verdad por el móvil ¿Qué está pasando? Así que ni siquiera se me permite decidir dónde viviré, ¿verdad? No solamente te quedaste hasta tarde Viniste tarde a casa Sino que te quedaste por la noche A dormir sin permiso Creo que había dejado claro sobre las amistades que... Elijas Padre, tú no eres como... Tendría sentido que estuvieran hablando de verdad de que... Fuka, aquí presente Porque Fuka, no nos vamos a engañar Se vaya a vivir con el tipo arraco este Pero ha dicho... Oh Dios He puesto una T donde no es this household Es his Es su casa Serás bienvenida en su casa Dos veces... Tres veces he leído la frase Y no había visto el his Había visto un this directamente No sé por qué Sí, es su casa Es casa del tipo De como se llame Honestamente no me acuerdo Tampoco me importa Ahora mismo Estoy... Tengo las manos llenas Estoy ocupadísimo Con la compañía Así que no me causes más problemas Hola Sí, está bien Adelante Tengo que discutir algo con todo el mundo ¿Podemos reunirnos? Esto va a ser la fecha límite Que nos falta por poner Antes de que se tenga que mudar Con Pericol de los palotes Esto es la excusa para el tiempo límite Clarísimamente ¿Qué es lo que nos falta Para de verdad poner a la mazmorra? Porque vamos Así que ¿Qué vamos a hacer Sobre Okumura? Con respecto a Okumura Nadie quiere que nos echemos atrás Después de que haya llegado tan lejos ¿Verdad? Por supuesto que no Es muy probable Que esté involucrado En los casos De los ataques mentales Sí, no podemos dejar que No podemos dejar pasar eso No me enseñaron el nombre del novio No sabemos cómo se llama Ni siquiera Será posible Eso es todo lo importante Que va a ser Además Nuestros fans Realmente lo están esperando ¿Fans? Pero si queremos Si queremos hacer algo Necesitamos la ayuda de Haru Vamos a hablar con ella ¿Dónde está? Esto da igual Vamos a hablar con ella Es morralla Oh, si dijo que quería Que quedáramos a hablar En el Leblanc esta noche ¿Hablar sobre qué? Sonaba nerviosa Continuamos esta conversación En el Leblanc entonces Nos vemos allí Y perdemos otro día Haru ¿Qué puede pasar? Llámala Fuka Me pregunto por qué Querrá hablar con nosotros ¿Por qué crees que Querrá hablar con nosotros? La noche pasada Estaba con la historia Del 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 prometío Y a ti Te pegaron una paliza Gato ¿De qué crees que quiere hablar? ¿Del tiempo? Ah, batido No puedo batido No me deja el juego libertad No puedo salir Estoy atrapado Con mis responsabilidades ¿Qué están haciendo? Daos prisas Y yo me daría prisa Si hubiera ido la semana pasada Si hubiera podido Pero es que el juego Me hace preámbulos Que hay que tomar Y esas cosas No podemos ir en seco Porque puede haber un desgarro Así que eso Los ladrones fantasmas No lo decepcionarán ¿Verdad? Definitivamente Que lo harán Quiero ver Cómo el ex Reconcome la conciencia A los malos Vamos Me pregunto ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos van a decir esta vez? Ni idea A lo mejor La hostia Le borró la memoria al gato Todo puede ser Motivos más raros Para perder la memoria Habido Uh, distinto traje Eso es horrible Es ese mismo Prometido ¿Verdad? No, tiene más Sabes lo que va a ocurrir No nos ha dicho su nombre todavía Por cierto Es de cortesía Decirnos por lo menos A quien nos estamos refiriendo Su nombre Basándonos en lo que nos ha dicho Fuka La van a llevar a su casa El 11 de octubre Mira que bien Lo cual quiere decir Que nuestra fecha límite Es el día 10 Y esta noche No vamos a poder ir Así que ya vamos mañana Pero si provocamos un cambio De corazón De actitud En tu padre Definitivamente Se lo llevará a la policía La etiqueta de hija De un criminal Siempre Estará contigo Porque en Japón Son mucho de eso De etiquetar a la gente Muchísimo Es como no Dios Su familia No sé qué Y ahí pató la vida Nada más que las marujas Hablando a las espaldas Que al fin y al cabo No es tan distinto Como en Todo el resto del mundo Pero Yo qué sé En mucho y como odio No Ha traído la vergüenza A la familia Tu situación De vivienda actual También cambiará Si acepto una felicidad Basándose en la miseria De otros No seré mejor No seré mejor Que mi padre Ya Pero tu motivo También es Hombre Es un poco egoísta Si los miramos Desde el hecho De que es egoísta No querer irse a vivir Con el mamarracho Este que probablemente Te pegue palizas Todos los días Seamos honestos Al principio Seguramente no Pero luego Pero luego bastante Probablemente Y para ser honesta En realidad Hice una petición En el Fansite Qué demonios Rebajémonos Al nivel de Mísima En la página web De los aficionados A los ladrones Fantasma Maldita sea Qué demonios Nunca Mísima Que le den Dejé una petición Antes ¿Cuándo? Lo hizo Durante la época En la que estábamos Preguntándonos Por quién ir Después Los ladrones Fantasma No hicieron nada ¿Tú sabes La cantidad De mamarrachos Que ponen Pose en ese foro? Si lo lleva Mísima Por amor de Dios Es la deep web Eso Está ahí Todo lo peor Organizaciones Criminales De todo Ya digo Mísima Entonces es Cuando conocí A Mona Pensaba Que era el destino Entonces Esta es mi decisión Si los ladrones Fantasma No actuarían Lo haría yo misma Los ataques mentales El tesoro Y al final El cambio de corazón Nuestros intereses Se han Aunado Se han juntado ¿Cooperarás con nosotros Ahora entonces? Creo que ya estaba dispuesta Cuando el gato Ya estaba dispuesto El único motivo Por el que Fuka No estaba dispuesta Es porque el gato Le estaba Le estaba siguiendo Al rollo al gato Por supuesto Yo debería ser La que debería estar Pidiendo cordialmente Que me aceptaran En el equipo A partir de ahora Puede que vayamos A por el Culpable Que está A por el culpable Que está detrás De todos esos casos De los Ataques mentales Esto sea distinto Que nuestro entrenamiento En Mementos Sea mejor Que os preparéis O que os agarréis Algo así De repente Nos estás dando lecciones Todas las mazmorras Siempre han sido Distintas que Mementos No sé Que estás hablando Gato Además Esta charla No nos la da Siempre Cada vez que vamos Una mazmorra nueva Como oh dios no Esta mazmorra Va a ser mucho más difícil Que la anterior Claro Es lo que se llama Progresión en la dificultad Gato Eres Demasiado ingenuo Haru Más conocida como Fuka Está apenas Un poco Por encima De una principiante Ha despertado sus poderes Pero es Pero son débiles Incluso su persona No tiene todavía Una forma Sólida Por el momento Esto es una excusa Para que en medio De la mazmorra Tengamos la típica escena En la que Oh no Mis poderes revelados Y salga la persona De verdad ¿Débiles? ¿En serio? Tú calla Que ni siquiera Puedes luchar No juzgues Puede transformarse Por lo menos Pero para ser honestos Puede que nos retrase Bastante No te preocupes Gato Estamos acostumbrados A cargar con tu culo En las mazmorras ¿Hemos encontrado Una mazmorra Que los enemigos Sean débiles al viento? Yo creo que no Y si la ha habido No la recuerdo Así que tú A callar también Gato Siento causar Tantos problemas No te preocupes En realidad Es conveniente Para nosotros Ir a por ese Directivo CEO El presidente De la compañía Mira este blog De noticias El gato No lo podemos llevar Sí, vamos alternando Entre los personajes Están todos al mismo nivel O sea que todos Han sido usados Más o menos Lo mismo Mira este Esta noticia Hay un montón de comentarios negativos En relación Los nombres Obvios criminales Han salido a la luz Entonces ¿Por qué No han estado todavía Al ladrón de fantasmas Dejarnos un poco de tiempo Tenemos vida también Estábamos en Hawái No haciendo nada Pero estábamos en Hawái A unas vacaciones Por Dios La forma en la que Se están cabreando Está a un nivel Totalmente distinto No, que no se os olvide La información La inteligencia Sí, la información Sobre los casos De ataques mentales ¿Está bien? Por supuesto Conseguiremos ambas cosas El 10 era De octubre ¿Verdad? Vamos a cambiar El corazón de Okumura Para entonces Si para entonces Quiere decir mañana En realidad Dentro de tres días Porque hay que esperar uno Entre salir de la mazmorra Y el jefe Ok Y va a haber jefe No nos engañemos Siempre hay jefe Se buscan siempre La excusa para que haya jefe Haru es su hija No podemos dejar Que la trate Como algún Objeto Como una posesión Como la trate Fantasma Es nuestro deber Es nuestro deber Ir a por el sí Lo que tú digas Nuestro deber Cambia según la situación Quiero ayudar a Haru No me ayudarás No puedo Espérate un momento Antes de ir a dormir No puedo hacer Cosas de hacer No, no puedo hacer nada Tengo que dormir obligado Estaba claro Ok Otro día perdido Me encanta Teniendo tanto móvil Y tanto whatsapp Podían resolver Estas conversaciones Mucho más rápido Pero la aprovechan Nada más que como introducción Siempre Y perdemos el día entero Y no he comprado Refrescos Aunque podría comprar ahora Pero sabes que tengo Suficientes Puedo comprar después De que hayamos hecho el jefe No Tengo 50 de cada Tenemos SP tenemos Ahora que tengo Las parches estos De nicotina Para el protagonista Para que recupere SP de forma gratis En los combates Me vale Y pasamos la adicción Que también está feo fumar En sitios cerrados En las mazmorras Así que eso La gente está empezando A preguntarse ¿Cuándo vamos a entregar La siguiente tarjeta de visita? Déjame ir a la mazmorra Por lo menos Gato, por Dios Tenemos que enviarla pronto Yo estoy en ello Si Venden a Haru Si, si Si entregan a Haru Nuestro Nuestro fracaso Manchará Si Será una mancha En el nombre De los radones fantasma Bla, 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 bla Tienes una fecha límite Cuidado Como siempre Pues, vale Y mientras La gente quiere quedar Pero no puedo quedar Porque tenemos Que mazmorra Por cierto Ah, tenía que hablar Con el gato ahora Para No, un momento Nuestro refugio Había vuelto a ser Dios Nadie quiere subir De nivel de verdad Tengo todas las limitaciones Hay que subir esos niveles De los enlaces sociales Aunque quisiera quedar hoy No podría Madre mía Pues nada Vámonos al espacio Pero si hablo con el gato ¿Puedo directamente? En lugar de tener que Patear Vamos a encontrarnos Nada Venir todos a mi casa Así total Bueno, aquí estamos La fecha Prometida Todavía está lejos Así que Deberíamos proceder Con extrema cautela Sí Vamos a hacer un encuentro De estos Pero sí Hemos quedado todos En ir ya Pero vamos a hacer Un encuentro Luna no es refresco No Tengo 50 refrescos No me hace falta Comprar refrescos Luego los compro Haru estará en peligro Si no Cambiamos el corazón De Okumura Para la fecha límite Es por ir a la mazmorra De una vez Porque es que si no Entre que tengo que hacer Fusiones Y eso vamos a tardar Mil años En hacer la mazmorra Que esta es larguilla Haru Más conocida como Fuka Puede que en realidad Sea Fuka Cambiándose el color del pelo No estoy seguro todavía Estará en peligro Si no Cambiamos el corazón De Okumura Antes de la fecha límite Haru va A ser llevada El 11 de octubre A la casa del mamarracho este No te preocupes Todavía nos ha dicho su nombre No te preocupes Tenemos mucho tiempo todavía Bueno Ahora que No podemos prepararnos Hasta que sepamos más Deberíamos Priorizar eso por ahora Así que ¿Qué vamos a hacer con las sombras? Sería realmente malo Si Alguna de ellas Nos atrapa ¿De qué estás hablando? Es que deberíamos Esquivarlas por ahora O algo Todos estáis luchando Relativamente bien Hasta este punto Nuestro equipo Está volviéndose Más fuerte Poco a poco Eso debería ser Toda esa frase Del final No entiendo muy bien Por qué la han metido Los combates Van bien Por ahora Tenemos nivel Relativamente bueno Aunque dentro de poco Empezará a volver A estar bajo de nivel Debería farmear Un poquito más Pero bueno Infiltrarse La cosa de infiltrarse Vamos para allá Y ahora sí que habrá enemigos Y primero tengo que hacer fusiones Y seguramente En la sala terciopelo Me diga algo Igor Que hace mucho que no voy Bien Vamos todos vestidos normal Salvo el gato Que va vestido de mamarracho Lo cual me recuerda A quien llevamos Y como nos vestimos Tenemos que ver Los trajes de Haru Más Conocida como Fuka Oh dios El traje de Persona 3 Igual va a ser Fuka Directamente No tuvimos ningún problema La última vez Con ese Sistema de autentificación Hasta llegar A este sistema De autentificación Vamos para allá Primero Ok Ah no Un momento Antes de ver a quien llevamos Tengo que hacer fusiones Porque necesito huecos Parece que deseas ser preso Pues fíjate que sí Pelones en el micrófono Fuka Makoto 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 Haru No es Haru Es Fuka Aceptarlo Ahí está Sin terno Sabía que iba a haber escena Siempre hay escena Siempre vengo Las mínimas veces posibles Así que siempre tienen algo nuevo Que decirme Nuestro amado mestro Admira el progreso De tu rehabilitación Y por tanto Te ha Otorgado El uso de un ritual especial Creo que esto es bueno Para liberarme de personas Que no quiera Esto requiere la cooperación De los ladrones fantasma Que superan desafíos En el mundo oculto Es una fusión especial Llamada Ejecución pública Así Ahora empiezas a hablar mi idioma Ejecutemos a la gente Para que todo el mundo Lo vea Así Podremos mandar un mensaje A los que intenten hacer algo Siempre Una ejecución pública De vez en cuando Siempre es bueno Levanta la moral De las tropas Y intimida A nuestros enemigos Y aparte Les da algo que hacer Al populacho Siempre ir a ver Una ejecución pública Está guay ¿De qué forma? ¿Fusilamiento? ¿O cómo va eso? Aparentemente La suerte Juega un gran papel En este ritual Determinará la forma Que tomará Tu nueva persona De forma adicional He oído Que hay algunos Poderes especiales Que solamente Se pueden obtener A través de este método Básicamente Si lo utilizas Bien o no Depende de ti Mentira Has dicho antes Que dependía De la suerte Pero bueno Sea mejor Que te entregues A ello interno Intentaré hacer Una ejecución De estas Para que se vea El desarrollo El desarrollo De los rituales Está completo Ya no hay más rituales Nos quedamos Sin garrote vil Una lástima Pero Tu rehabilitación Debería seguir Deberá seguir Continuando Continúa Yendo Intentando alcanzar Esa meta final Lanzarle piedras Es una buena Una quema de brujas Linchamiento Público Público Números aleatorios Lo que decide Y punto Pelota Y a lo mejor Ni se conecta Internet Ni pollas Pero la idea Es como que Se conecta Internet Para contratar Con los otros Ladrones Fantasma Del mundo Por dimensiones Paralelas O lo que quiera Ser eso Y Se fusionarían Las dos Pero no te dicen Con cual se fusiona Solamente ves el resultado Así que seguramente Generarán números aleatorios Cogerá algunas De las habilidades Que tenía tu anterior Persona Y a tomar por culo Bienvenido A mi Sala terciopelo ¿Qué es lo que necesitas? Pero solo sacrificas Una persona Así que si tengo Alguna persona Por ahí colgando Que no quiera Pues ala Sacrifica Sacrificio público A ver que sale Y ya está Y ahora Vamos a asegurarnos De que tenemos Las cosas Registradas Bien Y si es que haces Que no estás registrada Maldita sea Y ahora voy a fusionar Literalmente Lo que salga ¿Qué es lo mejor Que puedo hacer Con nivel 36? Zoth No me parece mal Además puedo utilizar La piedra De no sé qué movidas Y Zoth Creo que es Mágico Estúpido y adorable Mono Como te quiero Este mono Me va a venir bien Para cosas Tiene Bastante magia Va a aprender Mejido Y lo estoy fusionando Con la persona Que tiene Todas las habilidades De nivel 2 Así que Me viene bien Que quiero Que aprendas Estúpido Y delicioso Mono Pues Para empezar No sé Estoy seguro Que es lo que tienen El resto de mis personas Pero Tener las 4 básicas Nunca está mal ¿No? Tener los 4 elementos Más freila Que ya tienes Me parece una idea Razonable Y luego Mejido Así que esto Será interesante De ver Y además Es un mono Y a todo el mundo Le gusta el mono El monete Mola Soy Zoth Me volveré Tu nueva máscara Y trabajaré Para liberar Tu poder interno Claro que sí O me pondría A tirarle mierdas A tus enemigos Porque soy Un monete En barrera Sí Y eres débil Así Me parece bien Taunt se puede ir A la mierda Masukunda Baja la punta De los enemigos No me parece mal La persona de Fuka A Haru A quien hace referencia No me acuerdo Ahora Es que honestamente No me acuerdo Cual es su persona He conseguido un logro Maravilloso ¿A qué más podemos hacer? Legión Siempre es una belleza Ah y tengo nivel 36 No 38 Me había confundido Vale Kaiwan ¿Qué demonios Es un Kaiwan? Y me pides sacrificar A Shin Kyoji Y no tienes resistencias físicas Así que me parece a mí Que te vas a comer un cagao Shin Kyoji no se toca Ahora mismo es demasiado valioso Todavía Aunque tiene muy poco nivel Pero Shin Kyoji No se toca Estas dos Sí Aunque El resultado no va a ser tan bueno Esta tiene más magia La Chessy es donde va a parar Pero Y tú ya tienes Sio Te puedo poner las técnicas Que me faltan al otro O puedo sacrificar A Take Minataka ¿Qué prefiero sacrificar? Tú tienes físico Y tú tienes físico Hacer una persona mágica De resultado de los dos No me interesa Ah, pues creer Vosotros dos Fusionaros Por hacer huecos Porque va a haber nuevas personas Que conseguir seguramente Mafrei sería una idea Y Makouga sería una idea Esto es daño medio Y en grupo O sea que eso es bueno Y esto es daño ligero Pero en grupo también Y así tengo Sio Luz Y Nucelar en esta otra persona Y luego le puedo poner ¿Qué le puedo poner? Sio ya tiene Así que Map Sí es tontería Robar vida Siempre es interesante Pero Oh, Marin Karin Es la mejor técnica del mundo ¿Dónde va a parar? Y que deberíamos utilizar Todo el mundo Repetidamente A cualquier oportunidad Que tengamos Emitsuru Bajar defensa Tal vez sería bueno Y aumentar la defensa En todos los aliados Me lo estoy pensando Lo de Growth 1 y Growth 2 Para que gane experiencia gratis Me da igual Ya las subo yo Por mi cuenta Que suban solas Me da lo mismo Así que Menos defensa Más defensa para mí Y menos defensa para los enemigos A ver si podemos hacer Una combinación En la que podamos quitar Un huevo de vida a la gente Ah, Haru puede ser Que tuviera una de los tres mosqueteros Me parece que sí No me acuerdo el nombre Sin embargo Soy Kaiwan Me he vuelto una nueva máscara Y al hacer eso Luego he cambiado tu destino Lo que tú digas Adelante Staryu Es de la Arcana de la Estrella Qué apropiado Aragvaki Sacrifico a Isis Y Isis No tiene tanta magia ya Se me está quedando Un poco anticuadilla Hay alguna técnica Que no tenga puesta Mis otras dos personas mágicas Que tú eres una de ellas Así que nada ¿Qué resultado es este? ¿Me estás tomando el pelo? Anda y veste a la porra Vaya mierda de estadísticas Te la metes por el culo De Carabia Dios no Sin que huye No lo quiero sacrificar Más menos para esta otra Esta sí que es Staryu O Starmi ¿Cuál era la menos? Esta es Staryu Y la otra es Starmi Y aunque sea tentador Tener a las dos Es tontería ¿Quién demonios tiene a las dos? A la pre-evolución Y a la evolución Maldita sea Estúpidos gimnasios Con esa clase de lógica No vais a ganar Es lo que pasa También os lo voy a decir Pero bueno Porque Starmi Era la evolución ¿Verdad? No se me ha olvidado A tanto O puede que sí No me acuerdo Si elegí a Charmander Era una putada El primer gimnasio Era el de agua En todos los No De hecho el primero Era el de roca Y luego el de agua Toca huevos Eh Nah Esto es una tontería No me hace falta Más fusiones Tengo un par de huecos Y haré fusiones después Lo que sí que vamos a hacer Es una ejecución pública ¿A quién nos sobra? Naga Te ha tocado a ti Por tener menos nivel Y que te sacaran Nada más que para tener Uno de los enlaces sociales Mira qué técnicas de mierda Ejecución pública No tenemos ni idea En qué se va a convertir Esta persona ¿Estás seguro de esto? Adelante Ejecutemos públicamente Ah Pero es la misma animación Simplemente no sabemos Quién se mete en el otro En la otra ¿Ves? Cortan la mitad de la animación Nunca sabemos quién es El otro participante Y de hecho seguramente No sea ningún participante O sea Pues esto se convierte en Esto Así porque sí Un unicornio Creo que ya Ya lo tenía Creo No estoy seguro Yo unicornio Yo convertido en tu máscara Por dejar de cosas Sucias O sea Dicho sucias Bueno da igual Ahora hubiera otra animación Ajá ¿Son estos resultados De tu satisfacción? Pues tiene bastante nivel Así que es imposible Que lo hubiera tenido Pero sus técnicas Son una mamarrachada Como un piano Pero va a aprender Revivir con toda la vida Lo cual es una cosa Que hago que haga el gato Pero siempre es bueno tenerlo Eh Podía ser peor Lo que me parece Es que las ejecuciones públicas Tienen un límite de tiempo No puedo repetir Ejecuciones públicas Cada vez que me apetezca Vuelve Esta ejecución es especial Así que no podemos Ah Está hablando Caroline Esta ejecución es especial Así que no podemos hacerla Una vez tras otra Vuelve otro día Solo se puede hacer una vez por día Así que Hemos gastado Nuestra ejecución pública del día Y me han dado un unicornio Así que no está mal No Tiene grandísimos habilidades Pero oye ¿Qué quieres ahora? ¿Interno te vas a ir ya? Pues sí Ya tengo un par de huecos Para capturar personas Si se da el caso Y no quiero sacrificar A mi Sin Kyoji Así que eso Aunque lo tengo que cambiar Dentro de poco Dentro de poco Creo que hay otra persona Inmune a todo lo físico Pero creerme Las personas inmunes A todo lo físico Están rotísimas Porque hay algunos jefes Que dicen Voy a hacer solo ataques físicos Y yo ok Tú mismo Literalmente soy inmortal No puedo morir En esta pelea Así que Ah, equipo Sí Llevamos a las tres marías Me parece que habíais quedado La mayoría, ¿no? ¡Haru! Bienvenida Ah, por cierto El primer traje lo decido yo Y va a ser el traje de persona 3 Por motivos evidentes El siguiente ya veremos Yo también puedo luchar Por favor Ponme en la línea Ponme en la primera línea Oh, mierda No me dejan No Tu persona es demasiado débil Sería peligroso Hacer que Veas la acción En primera línea Así que déjanos esto A nosotros Ok, hijo Quería llevarle Y ponerle el traje Del persona 3 Se lo dejo puesto ya No es este botón Tampoco es este botón Algún día me prenderé De los menús ¡Ey! ¡Fuka! No estás ¿Por qué no estás? ¿Será posible? Pues qué traje llevamos Y a quién ponemos En lugar de Fuka ¿A quién llevo ahora mismo? Llevo a dos De las tres usodichas marías Y a un Yusuke Hago un cambio en el equipo Cambiamos a Yusuke Por alguien Cambiamos a alguna De las otras dos mamarrachas Por alguno De los otros dos Que están ahí mirando Llevamos a los maromos Primero Y luego Cambiamos a las tías Aún así No me salen las cuentas Alguien Ah, claro El gato es un tío Siempre pienso que es una tía Llevamos a los Gato Vente Vamos a llevar a los tíos Y luego cambiamos a las tías Punto Ya está Tu animación inicial Ya está llena ¿A quién cambiamos? A quien sea Vamos Vamos a pasar una noche Fuera en la ciudad Y nos vestimos normal Salvo el gato Que va a vestirse Como un mamarracho Porque me ha apetecido a mí Ahora sí Podemos continuar O empezar